La población del distrito de Sauce mantiene la esperanza que el proyecto del asfaltado de la carretera y el puente sobre el río Guayaga avance sin más contratiempos. Pedro García Ranjifo, presidente del Frente de Defensa del Distrito, mostró su satisfacción con los resultados del proceso de licitación, donde el consorcio Sauce, integrado por tres empresas como Constructora Inmobiliaria Río Guayaga SAC y Constructora y Minera Serpiente de Oro EIRL, será el encargado de la construcción de la mega obra. Bueno, ayer pues ha llegado a la conclusión con el otorgamiento de la buena prueba, pero de aquí todavía hay un cierto tramo, esperemos que no impugne la empresa perdedora, no haya algunos vacíos legales en el trance hasta la firma del contrato. Bueno, el pueblo de Sauce pues está esperando y acogamos, como ahora está un poco incrédulo todavía, como dicen la población, mientras no vemos la entrega de terreno, mientras no vemos que la maquinaria está trabajando, no vamos a creer, ya que tenemos la experiencia que se han caído justo el día de la firma del contrato. Entonces todo esto se tiene un poco reliciente a la comunidad de Sauce y esperemos pues que esta vez haya ganado una empresa solvente económica y moralmente, para que pueda, para que pueda, para que pueda estar concluido, terminar en los plazos establecidos, este anulado proyecto para la población salida. ¿Así el monto haya presentado un poco más bajo, no hay problema? Bueno, 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 eso será pues su presupuesto para que concluya, no, las empresas porque seguramente han analizado bien el presupuesto porque el precio base era de 260 millones, no, han bajado su porcentaje del 10%, entonces ellos, las empresas, espero que sea, espero que ese sea el presupuesto total, que ya no estén pidiendo adicionales de obra o más extensión del proyecto. García Arrangifo enfatizó la necesidad de evitar cualquier vacío legal que pueda frenar el inicio de la obra, aunque siguen bajo el escepticismo. Expresó también su deseo de que las empresas ganadoras cumplan con sus compromisos sin solicitar adicionales que dilaten el proceso, aunque no han tenido diálogo con las autoridades. La población estará alerta y vigilante sobre el desarrollo de la obra, refirió. El nombre no más creo era Frente de Saúl, pero son de diferentes empresas, una empresa domiciliada acá en la región San Martín, otra empresa en el departamento de la Libertad, en Trujillo, y otra en Lima, en Aten, entonces es un consorcio de tres instituciones, de tres empresas, y esperemos que hagan bien las cosas, porque el Frente de Defensa de Saúl, el pueblo de Saúl, va a estar en el delante de lo que hagan o no hagan las empresas contratistas. ¿No tienen comunicación con las autoridades de... No, nosotros oficialmente no, estamos conociendo todo el proceso a través de la página del OCE y estamos atentos a cualquier cosa que pueda suceder. No, nosotros oficialmente no, estamos conociendo todo el proceso a través de la página del OCE.